La temporada competitiva ha comenzado y estas dos primeras semanas nos dejaron momentos sublimes, nemazo Zabdi y mucha discusión en redes. Esto y mucho más aquí en La Tam Show. Transcurridas las primeras dos semanas de competencia, con un Estra el Invicto y un Movistar R7 en claro ascenso, ¿Qué les parece si Lago nos presenta la tabla de los MVPs? No sé ustedes, pero yo ahí veo una disputa interna muy fuerte en la botlane Snackerman, para saber quién se queda con este MVP de la apertura. Pero ojo, porque Summit y Jauni lo siguen muy de cerca en esta disputa por el primer puesto y por el honor de la top lane. Ustedes, ¿quién cree que se lleva el MVP de esta apertura? Y si se perdieron lo que pasaba alrededor del mundo, ¿qué les parece si empezamos por la LCK, donde T1 y KT se enfrentaban en uno de los duelos más viejos de los esports, quedando 2 a 1 a favor del campeón mundial? Y aterrizando a la LCS, Cloud9 tuvo un arranque soñado luego de vencer a su rival de la final del 2023. Por otra parte, FlyQuest también ha empezado con el pie derecho y espera dejar atrás su pobre rendimiento del torneo pasado. Finalmente, en la CBLOL tuvimos una primera semana inusual, ya que todas las partidas fueron ganadas desde el lado azul, por lo que las 10 escuadras tienen una victoria y una derrota en el arranque del campeonato brasileño. Y en una jornada tan larga, ¿quién también se lleva el MVP? Son ustedes, comunidad, que reaccionaron con los mejores memes del planeta. Comenzamos con el tirador de Oneites. Trigo, hermano, ¿qué te digo? Ya eres mexicano, mientras que los fans de Estral ya están con las velitas prendidas. Para que no haya ningún cambio en mitad de temporada, la levianeta demostrando que sabe resolver. Mientras acá, mi compadre seguro le está explicando cómo llegó a hacer maestría 7 con Yasu. Y bueno, por acá tenemos al primer soldado caído, F en el chat. Y para finalizar, Jauni contempla su obra de arte. Dibuje, maestro, dibuje. Pero no nos podemos ir sin antes recomendarles las partidas de esta semana. Por supuesto que no, Abdi, porque si esta semana fue sorpresiva, la que sigue, amigos, podrá ser todavía más, porque Movistar R7 no piensa perder su racha y se enfrentará a un sorpresivo leviatán, ¿no? Mientras que Isurus Abdiel Tivo quiere arrebatarle el invicto a Estral. No se lo pueden perder. Síganos en las redes sociales para conocer todos los horarios y también todo el contenido que tenemos para ustedes. Esto fue El Atam Show. Yo soy Abdiel. Yo soy Lau. Nos vemos en La Grieta y en la transmisión de nuestra LL. No Happí. No Happí. No Happí.